No, yo cambio poquito ya con la familia, soy más cariñoso con mi hijo, con otro que viene, pero son calenturas del partido y ya fuera es otro reto. No, soy familiar totalmente, yo creo que si acaso ahí salgo a comer con los del equipo o así, pero más bien con mi hijo que ahorita está en una etapa bonita, está caminando apenas y me la paso con él, con mi esposa, con mis papás, soy más familiar. Me toca a veces dormir, a veces despierto, pero todo el día jugando con él, cambiándolo, haciéndolo todo, yo lo disfruto mucho y ya con el que viene va a estar mucho mejor la familia. Yo cambio todo, limpo la popola, lo baño. Sí, pues como dices, prácticamente desde que tengo uso razón era fútbol y desde con mis abuelos, desde con mis tíos, con mis papás, otros tíos que no llevaron a ser profesionales, pero también jugaron y yo creo que le va a tocar igual a mi hijo porque todos somos futbolistas, todos, de los tíos, los familiares, todos jugamos fútbol y pues si le gusta, adelante. Ojalá que le guste el fútbol, a mí me encanta que jueguen fútbol los niños y si a él le gusta, adelante yo lo voy a apoyar y que mejor que sea aquí en el negro. Yo digo que las comparaciones hacia tu padre, hacia tu tío son complicadas a veces, te ponen, te comparan con ellos, te dicen que puedes hacer más cosas o todavía no llegas a donde ellos fueron, pero cada quien hace su carrera, a lo mejor a ellos a una cierta edad ya les había ido mejor o ya se habían retirado, pero yo me siento por buen camino, sí siento que he regalado poquito tiempo, pero en este proyecto de UDG siento que voy muy avanzado y quiero regresar a primera división. Es importante ya, yo por todo, he madurado muchísimo este torneo, por todo lo que pasó, por el nacimiento de mi hijo, ya piensas en una familia, ya no es tan inmaduro como antes, que no tenía responsabilidades a lo mejor, pero ya es un bebé, es tu señora, otro bebé y piensas a madurar y te empiezas a dar cuenta que tienes que hacer algo importante en la vida. Más bien son las series de la televisión, ahí me pongo a verlas, también a mi señora le encantan esas series y nos ponemos a verlas, también vamos al cine, por ahí salimos a cenar, cuando nos juegan al bebé, o, pero más bien, más bien es todo el día en la casa viendo películas, o digo, ya ahora como hay bebé, pues es cuidarlo y cuando hay tiempo, sí salimos al cine. No, a mí me gusta de todo, menos el rugby, eso no me gusta, pero yo escucho salsa, cumbias, ahí reggaetón, rancheras, todo, la verdad de todo me gusta. Pues ahora que estoy con Jorge Hernández, ese me hace reír de todo, este, con él, se lleva las películas, ahí sí, es peliculero y platicando, ahora que es más corta la concentración por los juegos, se te pasa más rápido, pero platicando con el compañero y viendo películas. Esto, no, yo es de todo, como yo, todo, y ahora que me tiene una dieta acá, ya me cuido más, puras ensaladas, todo. Y a mi día libre, somos taqueros en mi casa, hasta mis papás, mis todos, tacos, tacos. Fuera del fútbol, yo creo que me marcó una que me dijo mi abuelo, que tenía que disfrutar la vida, que no me estresara por nada, que fuera feliz en lo que hiciera, ya sea con la familia o en el fútbol, pero como somos más futboleros, siempre son consejos más bien de cancha, pero que fuera feliz y que lo hiciera con alegría, que eso es lo que me iba a dar para estar más arriba.